Bueno amigos de mi jardín latino, acá es donde uno viene y se entretiene porque es donde yo consigo todo lo de las comidas de los pájaros y es donde venden toda la variedad de casitas para poderlos tener, no sé si ustedes observan, bueno para mí que me encantan los pájaros es una pretensión que yo creo que podría estar todo el día y no me voy a aburrir. Y son todos los que me gustan a ese lado, son los que más me gusta atraer a mi patio, no sé si los puedan ver y pueden ver todo lo que es lo que más hago todo el tiempo. Así es que yo consigo todo lo que a ellos les gusta comer, son snacks o son pasabocas para pájaros y esto hace que los atraiga mucho y yo creo que nuestros países también los podemos buscar y exactamente como están ahí, esos son los pájaros que vienen a nuestros a nuestros patios y bueno, jamás compraré de caolitas pero el resto si son snacks. La variedad para escogerlos, los picaflores para que vengan a nuestro patio, mi hija me regaló uno muy parecido a este, lo tengo y vienen los picaflores y también los trae muy poquitos los cuales les podemos poner azúcar, agua con azúcar o estos tacos que ya vienen preparados para ellos. Hoy estuve bastante entretenida y les estuve mostrando ahorita en la tienda y me decidí por una nueva casita, esta casita fue la que compré hoy y estuve mirando y ya la estoy llenando, hice para poderla llenar, hice un tubo o un embudo, le recorté una parte y me lo iba como parrandeando pero por acá por esta parte se le echan las semillas y solamente ellos van a tener acceso a toda esta partecita sin que se les caiga y también si la volteamos por la parte de atrás de la casita ellos van a ver las semillas por las ventanas y yo también voy a estar mirando para no estarla destapando que tanto baja el nivel de la semilla entonces me pareció chéverísimo, me traje este, de todos los que les mostré que estaban allá me gustó este porque me gusta que vengan los cardenales y que vengan estos pinches al patio y esta es una semilla que es, a ver que es, dice para pájaros de canto entonces lo que a mi me gusta, si ustedes escuchan en el fondo lo que se oye son las chicharras de verano todavía estamos en el verano, en pleno sol, en pleno calor entonces yo creo que ya con este otro poquito, si ustedes ven adentro tienen pedacitos de nueces, mira, tienen pedacitos de nueces, de almendritas y son como mezclados con las semillas, yo creo que son como semillitas de girasol y son bastante chéveres entonces lo que vamos a hacer acá, es que lo vamos a llenar a terminar de llenar, porque ya lo eché bastante lo chévere de esto, es que yo no tengo que estar destapando, sino como que les ok, yo creo que con eso es suficiente y lo que hice es que, yo sé, tiene, sería muchísimo más chévere si lo hago con cuerdas o con cabulla, pero yo no quiero estar todo el tiempo colgado entonces lo que hice fue que cogí un cable de luz, de teléfono y lo puse en una viga con eso yo puedo ponerlo así mira obvio no está conectado entonces lo que hago es que lo pongo y lo voy a trabar aquí esta partecita lo voy a trabar, con eso no se sale y así lo puedo bajar y quitar y va a estar fuerte ¿por qué lo hice fuerte? porque no quiero que las ardillas vengan y lo tumben porque ellas son bastante pesadas y ahí es la única parte que las ardillas no pueden tener asexo a la comida, sino solamente lo que los pajaritos boten o las semillas que los pajaritos boten al piso pero a mí me pareció divina esta casita y me la traje vamos a ver qué tal la hacemos y qué tal se van a mañar los pájaros ahí y van a ver el resultado porque trajimos para cardenales y para los pinches azulitos y blancos pero esto me toca guardarlo muy bien porque si no se vive lo que queda aquí, acá para que los pájaros no vayan a estar todo el tiempo subidos ahí entonces chicos, esa es mi diversión nos vemos en otro video cuídense